En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo, Señor, si quieres puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciéndole, si quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora. A presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor. Tenemos un episodio muy bonito porque aquel hombre va con fe dispuesta. Y es que así es como funcionan las cosas. La fe unida a la voluntad de Dios. Señor, si puedes, si quieres, puedes curarme. Y por eso Jesús se acerca, sí quiero, queda curado. Y esta frase también es para nosotros. Sí quiero, queda curado, pero pues tengo que acercarme a Él. Jesús respeta la voluntad de cada uno. Jesús sabe que tenemos necesidades, pero a Él le agrada que le hablemos. Acércate al Señor, acércate a la misa, acércate a la hora santa, a la adoración al Santísimo. Y dile, Señor, si quieres, puedes curarme. Y el Señor te va a decir esto, sí quiero. Pero quiero curarte primero del pecado. Porque recuerda que aquí comienza diciendo que era un leproso. Y la lepra, en la Biblia, estaba muy relacionada con el pecado, con el pecado personal. Jesús si puede curar el alma, puede curar el cuerpo, pero el alma es más importante. No despreciamos el cuerpo, pero atendamos a lo que tiene que ver con lo eterno, que es el alma. Porque está en juego la salvación. Este cuerpo algún día se va a morir, pero el alma. Por eso acerquémonos al Señor en la oración y digamosle, Señor, si quieres, puedes curarme. Y escucha la voz de Jesús, sí quiero, queda sano. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.